La música es uno de los factores más importantes del ser humano, que ha ido ocupando todos los espacios de nuestro día a día. La música anima, ilusiona y crea esperanza en estos momentos en los que nos encontramos. Momentos complicados, los que es importante apostar por devolver la ilusión a los linarenses. Desde el área de festejo del Ayuntamiento de Linares queremos lanzar un mensaje de apoyo a los artistas locales en estas circunstancias tan especiales para el arte y la cultura en los momentos en los que estamos viviendo delimitaciones del COVID. Linares es una importante fuerza de talento, cuna de artistas reconocidos que, como Rafael o Carmen Linares, junto a todos los que hoy nos acompañan aquí, han estado al lado de nuestra ciudad siempre. Hoy presentamos un videoclip con el que queremos lanzar un mensaje de fuerza y de esperanza a todos Linares en Navidad, lleno de palabras de ánimo que necesitan de la música para poder expresar el sentir de una ciudad que es capaz de levantarse y de resurgir. Ha llegado nuestro momento, se va a convertir en un himno de identificación de los linarenses. Queremos que suene el nombre de Linares por todo el mundo y se va a poder hacer gracias a la música. Para Disclas, la música es la banda sonora de la vida. Con ella se puede cambiar la perspectiva y la visión de las cosas. Donde las acciones fallan, la música habla. Y ahora es nuestro momento para que juntos alcemos la voz y compartamos la confianza de que es posible cambiar. Linares es fuerte y siempre se ha sabido sobreponer ante las adversidades. No olvidéis nunca que somos mineros con valor. Y ahora me toca darle la palabra, bueno, un poco al artífice de todo esto que vais a ver posteriormente, que no queremos adelantar, que es Sergio Tudela, que es tanto el creador de la música y de la letra de lo que ahora vamos a ver. Y me toca darle la palabra a él y darle las gracias de antemano, bueno, por todo el esfuerzo y el trabajo que ha hecho él junto con todos los artistas y junto con Patricia, porque esto se haga realidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Ayuntamiento de mi ciudad por la hermosa propuesta e iniciativa que han tenido. Un proyecto que da fuerza con un mensaje positivo a los ciudadanos de Linares, festejos y cultura que se han visto afectados en esta pandemia. La música siempre hace bien. Al realizar la composición de nuestro momento, quise crear un mensaje de fuerza desde el corazón, lo que siento por mi ciudad y las ganas porque salgamos de todo esto. Para ello necesitamos responsabilidad y conciencia común, la cual en Linares siempre hemos tenido esa unión y fuerza para salir adelante ante cualquier adversidad. Ha sido un placer poder compartir y hacer lidar nuestro momento con cantantes de mi tierra y ser todos uno. Un equipo humano y profesional increíble. Personas que están aquí y que no han podido estar, Macarena, Fran, Juaner, Salester y Javi, por vuestro enorme talento. Una mención especial a Rafael y Carmen Linares por su mensaje de apoyo también para el videoclip. Todo ello no hubiera sido posible sin el productor Pachialis, un productor con un bagaje enorme y que ha hecho un magnífico trabajo. Supo plasmar la idea y el concepto que tenía sobre la canción y la evolucionó hasta obtener el resultado que podéis disfrutar en unos minutos. Agradecer a Lera de Festejos, en especial a nuestra concejal Auxi, por su confianza depositada en este proyecto, Luis, Marta. Gracias a Half Music por hacerlo todo posible y fácil, a Luna Music por su comunicación y apoyo. Y en especial a mi manager, Patricia Conde, por involucrarse con una violencia más. Para finalizar, me gustaría añadir y desear para el 2021 lo siguiente. Como linarense y orgulloso de mi tierra, que casi en mis 18 años en el escenario he estado cantando en la caseta municipal, espero que el año que viene sea un año donde volvamos a respirar alegría, en unas fiestas que todo el mundo que la Pisa repite. Este 2020, como todos los que están en mi sector, actores, actrices, pintores, músicos, cantantes, feriantes, montadores, puestos diversos que nos podemos encontrar en las fiestas, ha sido un año muy complicado, muy difícil. Quiero mostrar todo mi apoyo para ellos que han luchado y siguen haciéndolo. Espero y tengo la esperanza de que en 2021 brindemos en las fiestas por un año mejor. Y por mi parte, bueno, espero que esta canción y este mensaje que os llene de alegría los corazones y os pueda significar algo en el día de mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.